... Derribado por una fuerza invisible. Destruido por una explosión catastrófica. Destrozado en pleno vuelo. Los científicos investigan los misterios de algunos de los peores accidentes aéreos del mundo. Y buscan un descubrimiento que haga que tu próximo vuelo sea mucho más seguro. 2 de agosto de 1985. Es un día soleado en Dallas, pero por la tarde el clima cambia. Se aproximan nubarrones en lo que será un día negro para la aviación. Cerca de las 6 de la tarde, un avión Lockheed Tristar de Delta Airlines se acerca al aeropuerto internacional de Fort Worth en Dallas. La tripulación está comunicada con la torre de control. La tormenta empeora, pero no tanto como para alarmar a la tripulación. Continuaron con el aterrizaje. El de agosto de la torre de Delta Airlines se acercó a 131 muertos. El Delta 191 se estrelló contra un automóvil y dio contra el suelo antes de explotar. Sobrevivieron solo 29 personas. En Washington, los investigadores del NTSB se apresuraron en llegar a Dallas. ¿Qué pudo haber derribado ese avión? Inspeccionaron los restos buscando pistas. Uno de los investigadores del NTSB es John Hammersmith. Teniendo en cuenta la tormenta que mencionaron, pensé que ese era el factor clave en las razones que provocaron el accidente. Rápidamente encontraron los registros de vuelo. Allí está la clave. Los registros de vuelo indican que segundos antes del accidente, el piloto tenía problemas para controlar el avión. De manera inexplicable, el avión se acelera. Luego baja la velocidad y desciende bruscamente. La velocidad del aire cae otra vez y el avión pierde altura. Choca contra el piso, da contra un auto y finalmente se estrella en la pista. Aquí sucedió algo más allá del control de la tripulación del avión. Y es entonces cuando estudiamos el fenómeno meteorológico en detalle. Los investigadores sospechaban que había sido una cizalla dura, un cambio en la velocidad del viento suficientemente brusco como para derribar un avión. Desde que se identificó el fenómeno en 1960, cayeron 26 aeronaves y murieron 626 personas. Tres años antes, una cizalla dura se cobró la vida de 145 personas cuando un avión de Pan American se estrelló en Nueva Orleans. Para pilotos como John Cox, el accidente marcó un antes y un después en la aviación. Reconozco al igual que la industria que este debía ser el último accidente. Debíamos hacer algo más de lo que habíamos hecho hasta ahora. La mayoría de los aeropuertos tienen detectores de viento. Dallas tiene 5, pero ninguno detectó el cambio en el viento a tiempo. De manera extraña, unos pocos minutos antes de que se estrellara el Delta 191, un avión más pequeño aterrizó bien. Desde 1970, el meteorólogo John McCarty estudia al sospechoso. Una forma mortal de cizalla dura. Una micro ráfaga. Lo atemorizante de la micro ráfaga es la velocidad con la que se forma. En casi todos los casos, el avión que pasó antes del accidente no encontró nada en ese lugar. Las micro ráfagas son corrientes descendientes pequeñas, pero poderosas. Se forman cuando el aire caliente se eleva y evapora las gotas de lluvia. El aire se enfría y se densifica y se encolumna precipitándose hacia el suelo. Cuando choca con la superficie, dispara poderosas ráfagas en todas las direcciones. Una micro ráfaga severa puede derribar a un avión. Su velocidad de frecuencia es aterradora. Hicimos un estudio en Denver y detectamos 90 micro ráfagas. En 90 días, muchas más micro ráfagas de las que esperábamos encontrar. La altura y la velocidad a la que se encuentra el avión determinan si sobrevive a la micro ráfaga. Mientras despegan o aterrizan, corren mayores riesgos. La prueba está en los registros de vuelo del Delta 191. Cuando el avión se acerca a la micro ráfaga, un poderoso viento de frente lo azota. Cuando entra en la corriente descendiente, comienza a caer. El avión debe recuperar altura, pero en segundos lo azota un viento de cola que lo precipita a tierra. Con la información del registro de vuelo, el avión comienza con el programa de emergencias. Hay dos soluciones claras. Primero, evasión. Si sabes que la micro ráfaga está allí, no vayas, aléjate, desvía el avión. Pero, si no la puedes evitar... Entonces, no intentes aterrizar. Hay que evitar que se produzca el encuentro. Hay que evadirla. Y mientras haces esto, debes llevar al avión a su máximo rendimiento, para evitar precipitarte. Para sobrevivir a una micro ráfaga, el piloto debe saber que está allí. Para fines de la década del 80, los avances en los radares en tierra permitían identificar las micro ráfagas. La torre de control podía alertar a los pilotos, aunque no siempre a tiempo. La tripulación de la cabina necesita tener información disponible, basada en la situación actual, para poder tomar decisiones precisas. Con solo 10 segundos de alerta, un piloto puede evitar hasta la más fuerte de las micro ráfagas. Ya comenzó la carrera por desarrollar un sistema de alertas integrado que les dé a los pilotos esos segundos cruciales que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La NASA y la Administración Federal de Aviación se unieron para encontrar una respuesta. Una vez que se desarrolló la tecnología de detección básica, lo único que podía probar que el concepto funcionaba, era volar directo hacia las micro ráfagas. Dave Hinton también estaba en el proyecto. Volábamos bajo condiciones a las que no se suele exponer a un avión de pasajeros. Fue muy distinto a subirse a un 737 y que sirvan una bebida y un bocadillo. Nunca nadie había intentado algo como esto. Un viaje adrede hacia lo desconocido. Al encenderse los motores, nos acomodamos en el asiento y supimos que estábamos haciéndolo. Durante dos años, el equipo de la NASA voló a través de 75 micro ráfagas para probar el sistema. El radar mide el movimiento y la velocidad de las gotas de lluvia en el viento y así detecta las micro ráfagas. El nuevo sistema de alerta se implementó en 1994. Hoy, todas las aerolíneas lo tienen. 450 metros, señor. Copiado. 12 nudos. Desde que están en el mercado, todas las aeronaves pueden detectar micro ráfagas. Y hasta están instalados en los simuladores. Miles de personas más habrían muerto si no se realizaba este trabajo. La causa de alrededor del 75% de los accidentes aéreos son errores humanos. A veces, son causados por personas que nunca dejaron tierra. El vuelo 243 de Aloha Airlines parte en un vuelo corto desde la gran isla de Hawái hacia Honolulu. A 7300 metros de altura, alcanza velocidad crucero. Inesperadamente, el control aéreo de Maui recibe una llamada de auxilio. En el aeropuerto Kalui de Maui esperan lo peor. Pero no estaban preparados para lo que sucedió. Aeropuerto de Maui, Hawái. El Aloha 243 acaba de pasar por una pesadilla a 6400 metros de altura. Sin aviso, una sección del fusilaje de 5 metros y medio se destrozó en un instante y dejó a los pasajeros expuestos a vientos de 160 kilómetros por hora. No quiero imaginar lo que habrá sido estar sentado del lado de la ventanilla. En ese avión, eso debió haber sido un horror. Todo lo que no estaba sujeto al avión voló por ese agujero. Maletas, libros, lo que sea que uno llevaba. Cuando el avión se abrió, voló. De las 95 personas a bordo, solo una murió. La auxiliar de vuelo, Claiborne Lansing, expedida cuando se abrió el fusilaje. Podría decirse que la abertura la succionó porque había restos de piel y sangre en los bordes de la abertura. Reciben al piloto Robert Sean Stamer y al copiloto Madeline Tomkins como héroes. Estaban al mando de un avión averiado. Estaban volando sobre el agua. Todo era lo peor que podía pasar. Y de todas formas, ellos lograron llegar a tierra. Era una pieza de aviación fenomenal. Creo que nadie en la industria creía que algo así ocurría. Barry Trotter está a cargo de la investigación. Debíamos averiguar por qué se había destrozado el techo. Hay muchos otros Boeing 737 en vuelo. Y debíamos encontrar la causa de este destrozo. Comenzaron por investigar el avión. Tenía 19 años de antigüedad y estaba cerca de retirarse. Descubrieron que tenía registrados más de 89.000 despegues y aterrizajes. El segundo avión más usado del mundo. Cada vez que la cabina se presuriza y despresuriza, el fusilaje se expande y se contrae. Sin mantenimiento, aparecen las grietas y se desgasta el metal. El desgaste podía ser una razón. La corrosión, otra. Porque el avión solía volar sobre agua salada y la sal corroe el metal. Encontramos muchas grietas en los remaches. También notamos que habían lijado todas las zonas en las que se veía la aparición de burbujas de corrosión. Y luego pintaron esas zonas del mismo color original. El NTSB determina que el equipo en tierra debería haber reparado la corrosión. Pero la extensión de las grietas indica que el problema es aún mayor. En el laboratorio aparece un cuarto factor. Falla de fábrica. Es en una sección llamada empalme irregular. Los empalmes irregulares se realizan cuando una gran superficie del fuselaje se superpone con otra. Se las une con epoxi, una malla y con estos remaches. Boeing identificó una falla en el epoxi de sus empalmes irregulares. Había emitido una alerta seis meses antes del accidente de Aloha. El NTSB descubrió que Aloha no había reparado la falla. Las juntas del vuelo 243 fallaron por completo. Se puede ver el lugar donde el epoxi se desgarró. Y la malla se separa de la cara inferior del fuselaje. Cuando falla el adhesivo en un empalme, aumenta el peso sobre los remaches. Esto genera tensión en el metal circundante, lo que deriva en grietas y desgaste del metal. La estructura propia del avión, sin quererlo, es un factor que empeora la tensión. Todos los remaches tienen la cabeza fresada, es decir, nivelada con el fuselaje. Pero debajo de la superficie, el orificio tiene bordes afilados que pueden agrietarse. Algunas grietas son visibles, otras no. Vuelo tras vuelo, las grietas se agrandan hasta que un día comienzan a unirse. Cuando la grieta comienza a agrandarse, se encuentra con otra grieta, que a su vez se encuentra con otra más. Y así, en vez de ser pequeña de menos de un centímetro, la grieta se multiplica, centímetro tras centímetro, hasta que mide metros. El Aloha 243, en realidad sufrió miles de cortes. Es un fenómeno atemorizante llamado DMF, daño multifocal. Comienzan las inspecciones y encuentran otros aviones con DMF. La Administración Federal de Aviación ordena a todas las aerolíneas que sean estrictas en las inspecciones. Además, lanza el programa aviones usados para encontrar la mejor manera de detectar grietas por desgaste. El desafío es detectar una falla que no se pueda ver sin desarmar todo el avión. Para detectar grietas durante la década del 80, las aerolíneas confiaban en una prueba electromagnética llamada corrientes de EDI. Pero era lenta. Se probaba un remache por vez. Y lo que era peor, la prueba no indicaba detalles estructurales de la grieta. Pero ya había una solución en Ciernes. Una máquina construida para las líneas de ensamblaje detecta grietas en compuestos de fibra de carbono. Después del accidente de Aloha, los ingenieros trabajaron en modificar la máquina para que detectara grietas en metal y en aviones en servicio. Tomó siete años de investigación y desarrollo encontrar la respuesta. Se llama EMA, escáner móvil automático. Registra 25 centímetros de fuselaje por minuto con una precisión sin precedentes. Utiliza cuatro sistemas de escaneo. Detecta grietas por desgaste, corrosión y fallas en las juntas antes de que lleguen a extenderse y ser peligrosas. Es decir, un examen del avión. Los métodos de inspección, los procesos y las herramientas que usábamos realmente cambiaron después de Aloha. Hoy, EMA es una de las tantas máquinas utilizadas en las inspecciones de aviones. Todo para asegurar que Aloha siga siendo un accidente único en sus características. 17 de julio de 1996 es un día caluroso en el aeropuerto JFK de Nueva York. En un TWA 800, 212 pasajeros esperan ansiosos aterrizar en París. Pero un inconveniente con el equipaje retrasa el despegue. El 747 pasa cuatro horas sobre la pista de aterrizaje y luego despega a las 8.20 de la noche. Minutos más tarde, otros pilotos contactan a la torre de control con terribles noticias. La tragedia pudo verse desde toda la costa de Long Island. Un avión se convirtió en una bola de fuego y dejó un misterio en llamas. 12 minutos después de despegar de Nueva York, un avión de pasajeros explota sobre el Atlántico. Encendí la televisión y lo que vi fue horrible. Había llamas por todo el océano. Enseguida supe que era un 747. Entonces me di cuenta de que habría muchas muertes en nuestras manos. Me resistía a ir al lugar del accidente. Bob Benson y el NTSB se apresuraron en llegar al lugar. Pero los rumores llegaron primero. La gente decía que había caído un rayo, que había sido un meteorito. Y decían... Quizás el teléfono celular de algún pasajero causó la explosión. Se decían tantas cosas que tuvimos que descartar algunas. Todo lo que saben es el total de muertos. Había 230 personas en el avión y ningún sobreviviente. Solo una buena noticia. Los restos están a solo 30 metros de profundidad y era sencillo encontrar los registros de vuelo. Siete días más tarde encontraron las cajas y esperaban descubrir lo ocurrido. Fue en el hotel. Eran cerca de las 8 de la noche. Me llamaron y... Esperaba que los registros estuvieran bastante dañados y difíciles de reconocer. Pero no fue así. Estaban casi intactos. Y nos alegramos de verlos. Pero las cajas negras registraron un vuelo normal hasta los 3.900 metros y luego nada. Cuando noté que los registros no serían de mucha ayuda, supe que nos esperaba un largo trayecto. Solo quedaba una manera de resolver el misterio. Recoger todos los restos del avión desparramados en el fondo del océano. Semana tras semana, los rescatistas traían pieza tras pieza. Recuperamos el 95% del avión, lo cual fue muy notable. Y fue muy importante poder recuperar cada trozo de material del fondo del mar. En un hangar de Long Island, guardan el millón de piezas del rompecabezas. Con trabajo arduo, los investigadores comienzan a reensamblar el fuselaje. Cuando lo ves en tres dimensiones, puedes notar qué falló primero, qué falló después, y después de eso, y más tarde, y qué fue lo que realmente terminó por destrozar el avión. Después de cuatro meses de minuciosa reconstrucción, apareció un patrón en el avión reconstruido. Jim Walday, metalúrgico del NTSB. Pudimos observar el patrón de fractura en todas estas piezas, hacia una posición justo en la columna frontal del ala. Y pudimos ver cómo se inclinó hacia el frente el miembro frontal del tanque de combustible. A partir de eso, determinamos que los destrozos en el avión comenzaron aquí, en la sección central del tanque. Los investigadores recordaron un accidente similar ocurrido algunos años antes. El tanque de combustible del ala central explotó cuando este 737 aterrizaba en Manila. ¿Pero por qué? El combustible para aviones está diseñado para ser mucho menos inflamable que el regular. Y los registros de ambos aviones indicaban que los dos tanques fatales estaban casi vacíos. Volar con el tanque vacío no es extraño. Un 747 lleva más de 189 mil litros de combustible, el doble de lo que necesita para cruzar el Atlántico. Pero un tanque vacío contiene algo, aire. Y el aire tiene oxígeno. Si se calienta, cualquier resto de combustible se transforma en vapor. La mezcla de vapor de combustible con oxígeno es una receta para una explosión. Ambos aviones estuvieron esperando en la pista y algo debe haber calentado los tanques. Debajo de los tanques, en la parte central del ala, hay unidades de refrigeración. Estas unidades purgan el aire que proviene de la turbina y proveen de aire fresco a los pasajeros. Además, estas unidades generan mucho calor que llega al tanque y aumenta la inflamabilidad del vapor de combustible. ¿Es posible que la explosión de un tanque de combustible derribe a un avión? Hicieron una prueba. Catastrófico, así es. ¿Pero qué pudo iniciar la explosión? Bob Swain, del NTSB, tiene una teoría. Seguía llegando a un punto en el cual no había posibilidad y lo repetía una y otra vez y decía que se trataba de algo eléctrico. Centímetro tras centímetro, Swain revisó kilómetros del cableado. Había grietas en el aislamiento y se podía ver el cobre, podía haber sido un cortocircuito. Pronto notamos que las condiciones del cableado de ese avión eran bastante malas. La pieza final del rompecabezas, los cables que llegaban al sensor de combustible del tanque del ala central, están gastados. Una vez que el cobre está expuesto, cualquier material conductor puede llegar a producir un cortocircuito. Habría sido como colocar una toma de electricidad en corto en una atmósfera inflamable y hacer que esa toma saque chispas una y otra vez. Miles de aviones vuelan todos los días con tanques de combustible vacíos. ¿Cómo prevenir otra tragedia? Para saber por qué explotó el TWA-800, los investigadores reconstruyen el desastre. Descubren que lo que derribó al avión fue una chispa en un tanque de combustible vacío. ¿Cómo se hace una prueba de explosión de un tanque cuando ya se consumió todo el combustible? Se reduce el nivel de oxígeno. Se llama inertización. El proceso de inertización reemplaza el oxígeno inflamable de un espacio cerrado por gas seguro no inflamable. Pero los sistemas de inertización son grandes y costosos. Los científicos del centro técnico FAA en Atlantic City enfrentan un desafío. Desarrollar un sistema de inertización liviano y económico para un tanque de combustible. Era un desafío muy grande. Se nos pedía que hiciéramos algo que jamás se había hecho. Después de cuatro años de investigaciones, Gas Sarcos y su equipo desarrollaron una respuesta. Separar las moléculas de aire. El corazón del sistema de inertización del tanque son los módulos de separación de aire. Cada uno de esos módulos contiene cientos de miles de esas pequeñas fibras huecas. Estas fibras de aquí permiten el pasaje de aire y separan el oxígeno del nitrógeno del aire. El dispositivo obtiene el aire presurizado del motor y lo transfiere a la membrana de fibra hueca. El aire contiene un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno. Las moléculas de oxígeno son demasiado grandes y no pasan. Solo lo logran las más pequeñas, no inflamables, de nitrógeno. Pasan a través de la membrana y luego las canaliza dentro del tanque de combustible vacío. Imposible que se encienda. En 2006, una década después de la tragedia, la inertización de combustible es ley. Ahora, todos los aviones tienen este sistema automático. Boeing, además, equipó a todos los Boeing 737 y 747 de su flota por miles de millones de dólares. 20 de diciembre de 1995, el vuelo 965 de American Airlines parte desde Miami hacia Colombia. A bordo, 163 pasajeros, muchos de ellos de vacaciones por Navidad. A las 9.41 de la noche, la torre de control aéreo de Cali pierde contacto con un vuelo. En el aeropuerto de Cali, los familiares esperan novedades ansiosos. El avión nunca llega. Al día siguiente, encuentran el 757 perdido en lo alto de una montaña fuera de curso al este de Cali. Solo cuatro personas sobrevivieron. He perdido también a mi esposa y a mi hijo. Para poder brindarles esta entrevista, ha sido el milagro que se ha realizado. El investigador Steve Corey llega a Colombia al día siguiente. Estaba ubicado en una ladera bastante empinada, con mucha selva y árboles alrededor, y había llovido mucho. Fue muy difícil recuperar los cuerpos y los restos por las condiciones del lugar. El equipo de Corey encuentra la caja negra del avión y la razón por la que se salió de curso. A las 9.26 de la noche, el vuelo 965 de American Airlines solicita permiso para aterrizar. Un error en la comunicación con la torre de control aéreo hace que se ingrese información equivocada al sistema de control de vuelo. A las 9.37, el avión gira alejándose de Cali y tras un semicírculo se dirige hacia las montañas del este. A las 9.41, la tripulación nota que no está en el curso correcto, pero ya estaba a segundos de estrellarse contra la montaña. Este tipo de accidentes se clasifican como precipitación a tierra por vuelo controlado. La investigación pronto determina que no fue una falla estructural. No tenía fallas, pero igualmente un avión en perfecto estado cayó a tierra. El AA-965 es solo la última víctima de las precipitaciones a tierra por vuelo controlado. En la década del 60, los vuelos comerciales aumentaron y también este tipo de accidentes. La mayoría eran causados por pilotos desorientados en lugares de baja visibilidad. No tenían ningún sistema que les indicara que estaban por estrellarse. El ingeniero en aviación Don Bateman acepta el desafío. Durante 40 años trabajó para que volar sea más seguro desde que un avión se estrelló cerca de su casa. Siempre me interesó el tema, porque algunos de mis colegas de Boeing estrellaron un avión contra las montañas. Bateman comienza usando tecnologías de la Segunda Guerra Mundial. El radar altímetro les ofrece información vital a los pilotos, el nivel de altura. Demostró salvar vidas entre los bombarderos que aterrizaban por las noches y en mal clima. Usando la vieja tecnología, Bateman comienza a trabajar en un nuevo descubrimiento. En 1970, desarrolla el primer sistema mundial de alerta de proximidad, el GPWS. El sistema de Bateman mide la altitud constantemente y envía esa información a una computadora. La computadora compara la altitud del avión con la velocidad y la tasa de descenso. Si el avión desciende demasiado rápido o el terreno cambia de repente, el GPWS emite una alarma. Boeing fue el primer fabricante en equipar toda su flota nueva con GPWS. En 1974, la Administración Federal de Aviación dictaminó que todas las aeronaves debían tener este sistema. El resultado fue una disminución significativa en la frecuencia de este tipo de accidentes. Para 1995, los aviones de Estados Unidos estaban equipados con GPWS desde hacía años. Entonces, ¿por qué el sistema no salvó al vuelo 965? El vuelo 965 de American Airlines se estrella contra una montaña en Colombia, a pesar de recibir una alerta del sistema de proximidad a tierra. Recibieron una alerta del sistema que indicaba proximidad con tierra. Según recuerdo, fue durante unos 15 segundos. Y reaccionaron correctamente ante esta alarma. Lograron elevar el avión y lo llevaron a su máxima potencia para lograr que el avión recupere altura. Eso no alcanzó porque no había tiempo. Solo 30 metros más lo habrían salvado. El accidente demuestra un punto oscuro del GPWS. Solo mide hacia abajo y no hacia adelante. Si el terreno aparece frente al avión de repente, el GPWS no puede alertar al piloto a tiempo. El inventor del sistema pasó años buscando una solución. Pero para medir el terreno frente al avión, Don Bateman necesitaba mapas globales con detalles sin precedentes. Mapas que aún no existían. O al menos, eso creía. Los rusos venían trabajando en los mapas desde 1923. Y continuaron durante la Segunda Guerra Mundial. Tenían información de todo el mundo. Cuando terminó la Guerra Fría, comenzaron a venderla. Eso dio lugar a cosas que jamás había imaginado. Y convencí a mi compañía de que compráramos todo lo que pudiéramos. Bateman no solo consigue mapas del terreno, sino también tecnología que puede indicar la posición de un avión. La tecnología es otro derivado de la Guerra Fría. En 1983, el vuelo 007 de aerolíneas coreanas se desvía de su curso hacia espacio aéreo soviético. Lo derribaron y mataron a 269 personas. El incidente convence al presidente Reagan a hacer público un soporte de aviación militar llamado Sistema de Posicionamiento Global, o GPS. Finalmente, Bateman tiene todas las piezas necesarias para salvar vidas. El GPWS mejorado sigue utilizando un radar altímetro para leer el terreno bajo el avión. Los GPS de a bordo utilizan satélites para rastrear la posición exacta de una aeronave. Combinan la posición con el terreno y la información le muestra al piloto qué tiene en frente y lo alerta si está volando hacia algún peligro. Tierra al frente. Elévese. Tierra al frente. Elévese. Aquí está en acción en Arizona. La pantalla muestra el terreno circundante. Los rojos indican terreno más alto que el avión. Si no hay buena visibilidad, el piloto puede no notar que está en curso hacia una montaña. La imagen en pantalla lo alerta. Si no presta atención a eso... Tierra al frente. Elévese. 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 Va hacia la derecha. Bateman estaba perfeccionando este sistema cuando sucedió el accidente del 965. Después de que sucedió lo de Cali, es posible que haya aumentado mi interés por esto. Porque podíamos lograr que en lugar de 15 segundos dieran un minuto. Y esto es mucho tiempo para un avión. Tierra al frente. Elévese. Tierra al frente. Todas las aeronaves de Estados Unidos, registradas, que pueden llevar más de seis pasajeros, también deben tener este sistema. No volvimos a tener un accidente como estos una vez que equipamos los aviones con esta tecnología.